El presunto responsable del homicidio de la menor, Janelle Lisbeth, fue detenido la mañana de este sábado en el puerto de San Felipe, informó José María González Martínez. El subprocurador contra la delincuencia organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado señaló que desde el martes se tenía la ubicación del presunto homicida, pero no se podía actuar porque no se tenía una orden de aprehensión. El probable responsable, conocido como Emanuel N., de 25 años, fue presentado ante los medios de comunicación, vestía un pantalón de mezclilla azul y una camisa negra. Fue trasladado al área de periciales a que fuera certificado, siendo custodiados por varios elementos de la Policía Ministerial.